Fentany se tenía que haber ido cuando pierden 5 con Toluca. Es mérito del Guadalajara, es mérito de Paunovic. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que pienso. Santos, ahí sí es como las mañaneras. Chucho, las chivas de Paunovic nos están callando la boca. Están dentro de los cuatro mejores de la tabla. Le han ganado a Monterrey, le han ganado a Tigres en el volcán. Obviamente le pasaron por encima a mis pumas. Hay que creer en este Guadalajara, que ahora se enfrenta a otro buen partido. Porque creo que es un rival otra vez de su nivel. Todavía yo no estoy listo para decir que chivas es candidato. Pero nos está callando la boca, están cuartos hoy por hoy, Chucho. Te saludo con gusto, Tigre. ¡Wow! Chivas va en serio, ¿eh? La verdad es que chivas va en serio. Amigos, 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 ya saben, suscríbanse, campanita, déjenos sus comentarios. Díganos que la chivas es lo mejor del fútbol mexicano en toda la historia, punto. Si a Chivas le va bien, a México le va bien esta bonita frase, ¿no? Tradicional del coloquio mexicano. Mira, Tigre, seamos sinceros, le puedes ganar a los pumas si no te hace mejor ni por equipo. Seamos muy sinceros. ¿Para qué vienes a aspirar a los pumas? Ya lo mencioné. Seamos muy francos. Ok. Pero si vas a San Nicolás y le pegas a Tigres, creo que te saca de ser un equipo del montón. Paunovic ya va en serio, va entendiendo cuál es la cosa. Vaya, si fuera un pastelero, el pastel va empezando a tener una forma. Y creo que Chivas está logrando esta situación. Y es más, me he burlado del Piojo Alvarado y es alguien al cual yo he señalado que no ha tenido el nivel para jugar en Chivas y respondiendo, sobre todo, a las bajas de todos sus demás compañeros. Ha sido el mejor futbolista de los últimos dos partidos. ¿Qué tanta falta le hacen los delanteros de nivel y de élite? Porque si, imagínate, si así estamos con estos en Chivas, ¿cómo estaríamos con el JJ Macías del menos? Pero está bien, pero eso es crédito al Guadalajara. Hay que dárselo, Chucho. Sí. Sus dos delanteros principales, Macías y Alexis Vega, aunque Vega no es delantero centro, pero es goleador, es alguien que tiene gol. No están, están lesionados y se van a perder muchas semanas. Se han perdido muchas semanas Macías todo el torneo, Vega casi. Creo que solo fue el primero y ahí podemos decir, no, Chucho, es mérito del Guadalajara, es mérito de Paunovic, es mérito de toda la institución. Están caminando y están sufriendo. Todos los partidos han sido de diferencia de un gol. Todos, todos, victorias, empates y derrotas, todos a un gol. Es un equipo que no ha tenido nada fácil. Además ya se enfrentó a Monterrey, ya se enfrentó a Toluca, ya se enfrentó a Tigres, ya se enfrentó a Pachuca, ya se enfrentó a los poderosísimos Pumas. Chucho, estas Chivas están bien posicionadas y van a llegar a la liguilla con una ventaja de posiblemente acabar en los primeros cuatro, posiblemente ser local en un hipotético repechaje si es ese caso. Estas Chivas hay que tenerles cuidado y ya son un equipo que en liguilla creo que todavía están en un escalón abajo los grandes candidatos. Pero estas Chivas, no porque son grandes, son grandes todos los torneos y lo tienen que aceptar. No porque te pones la camiseta de Chivas y dices, ah ya estamos obligados a ser campeones de México. No, 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 no. La de Santos, Santos es Santos, ¿no? Y Santos es más fuerte del local que de visitante. En este caso tienen que visitar Guadalajara. Creo que Santos le va a costar el partido. Estos partidos donde meten muchos goles, luego reciben muchos. Los goleó Toluca 5-0, le ganaron 3-2 al Puebla. Son más inconsistentes, es lo opuesto a la Chivas. Chivas, todos los partidos por un gol. Santos, ahí sí es como, no sé, como las mañaneras. Ya con eso nos dijiste todo. Altibajos, altibajos, ¿eh? Y más bajos que altos. ¿Cómo están los santos? Ya nos quedó clarísimo. Mira, Fentane se tiene que haber ido cuando pierden 5-0 con Toluca. No, le dan un respiro. Regresa, van contra Puebla, ganan 3-2, merecido triunfo. Yo creo que ya no hay margen de error para Santos. Y siempre veo a Santos como esto. O Santos es un equipo que te complica las cosas en Liguilla y que puede dar la oportunidad de ser campeón. O que Santos es completamente intrascendente. Para mí, creo que esta temporada Santos es la segunda. No va a cambiar. Si se cuela la Liguilla, no va a ser un rival de peligro. Chivas en su casa lo va a ganar. Se enfrenta a un Santos que tiene pocas probabilidades de competirle para sacarle un triunfo. Y Chivas en lo mismo, ¿eh? Tampoco aventar las campanas al vuelo. Por uno o dos golecitos, Chivas lo gana, pero entiende perfectamente a qué juega Chivas. Tú, mi tigre, ¿con quién te vas? ¿Será que Fentanes? Me voy con Guadalajara, Chicho, no. Estoy creyendo en lo que está haciendo Panoit. Me gusta que acepten quiénes son. Son un equipo que tienen que trabajar, que tienen que defenderse bien. Y de ahí, como sea y de donde sea, que lleguen los goles. Si es el Pucho Guzmán, si es Alvarado, si es Daniel Ríos, si es cualquiera de los Cisneros. Si es un... No sé si el Pollo Briseño sigue jugando. Si es él. Pero de donde sea vienen los goles del Guadalajara. Es un partido importantísimo para las Chivas. Lo digo de esta manera, porque hoy están cuartos con 18 puntos. Quinto y sexto son Pachuca, América y Pachuca, que se enfrentan. 17 y 16, que alguien va a dejar puntos ahí. Entrar como los primeros cuatro a la liguilla es un partido importante para Chivas en ese crecimiento que está teniendo el equipo Pau Náut. No los vemos como candidatos al título. No se van a deprimir cuando los eliminen en cuartos de final. Pero está caminando, está caminando hasta Guadalajara y de aquí pueden crecer. Definitivamente. Tenemos muchos seguidores de La Laguna. Sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Santos? ¿Creen en su equipo? Porque nosotros sí creemos en las Chivas. ¿Ustedes creen en Santos? ¿Será que sacamos la banderita y Santos logra? Que por cierto, a mí me encantaría. O sea, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que pienso. Ojalá que mis Santos pudieran darle la zancadilla a Chivas. Pero no sé, que nos lo dejen en los comentarios, mi tigre. Sí, pero ahí están nuestras predicciones. Ustedes díganos quién gana o cómo queda el empate. Pero gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Gracias por aplaudirnos. Gracias por mentárnoslas. Aceptamos todo. Y aquí estamos, solo para mejorar y darles un poquito de alegría en estos cinco minutitos de su vida. Hasta la próxima.